Las viviendas en el Caribe deben cumplir con ciertas medidas de seguridad para su reconstrucción tras el paso del huracán ETA, dijo Nancy Arostegui de Hábitat para la Humanidad. Las viviendas que no cayeron por completo hay que hacer una evaluación técnica para ver cuáles ameritan reparaciones y cuáles viviendas deben de ser reconstruidas totalmente. Entonces sabemos que la gente va a avanzar por su propia cuenta porque la gente necesita ya un techo donde resguardarse y hemos hecho una serie de publicaciones indicando recomendaciones a la población para que tenga mucho cuidado a la hora de que retorna a sus viviendas que aparentemente pueden estar en pie pero que pueden tener muy dañadas sus bases, su infraestructura clave y entonces eso puede con el tiempo provocar un desplome de la vivienda y accidentes. Entonces estamos haciendo un llamado a la población para que permitan la evaluación de la infraestructura antes de retornar a ella y si van a reconstruir las viviendas por completo tienen que tener mucho cuidado porque los suelos están muy saturados, entonces uno puede poner la base de la vivienda, ¿verdad? los cimientos de la vivienda y estos con el tiempo ceder, hacer que la vivienda se vaya de lado, se hunda de algún lado y se desplome porque los cimientos no están en suelo firme. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas y buscar ayuda de especialistas en el tema de construcción antes de hacer cualquier cosa. Estamos promoviendo también desde nuestra página web esta guía que es una guía para la construcción de vivienda en madera nosotros hicimos esta guía después del huracán Félix y básicamente de una vivienda típica de la costa pero con una serie de elementos técnicos que permiten que estas viviendas sean más resistentes a la influencia de los efectos de huracanes. Según el gobierno, tras el paso de ETA, 1.890 viviendas fueron destruidas y 8.030 resultaron con daños parciales en todo el país. Para Noticias 12, Castalia Zapata.